Esta idea son esta goma eva, agarré y cortá estas piecitas que te mostré ahí, vas a agarrar todas las tiritas y las vas a pegar al circulito de esta manera con silicona caliente Las vas a ir intercalando para que te quede más lindo, después pones otro circulito para emprolijar, vas a poner otro arriba sin pegarlo y vas a pegar todas las piecitas de vuelta de esta manera Una vez que termines lo completas con otro circulito, pero a este le vas a poner un cordoncito en la parte superior para poder colgarlo Lo pegás y con eso ya te queda, si querés aparte puedes decorarlo como hice yo con piedritas autoadhesivas pero es opcional, espero te guste